Bien, jóvenes, vamos a empezar con la materia de estructuras isostáticas. Después de haber hablado acerca de las reglas y de todo el avance, vamos a empezar con la materia. Así que voy a poner la pizarra. ¿Pueden ver la pizarra? ¿Sí? Ya se puede ver. Ya. Bien, vamos a empezar con la materia. Con estructuras isostáticas. Bien, vamos a empezar a definir algunos conceptos. Sí. El primer concepto que vamos a definir que es importante es la estática. ¿Sí? A ver, todos tienen que participar acá, es importante. ¿Qué es lo que entienden ustedes cuando hablo la palabra estática? ¿Qué significa estática? A ver, ¿qué entienden por estática? ¿Equilibrio de cuerpos? Eso, el equilibrio, ¿no? Entonces, hace referencia a un sistema de fuerzas en equilibrio. ¿Ya? Entonces, pueden imaginarse cuando, el ejemplo más clásico que pongo es cuando, a veces ustedes han tenido la experiencia de lavar platos. Y, para que el plato escurra, su agua y se seque de forma natural, lo ponen a la bandeja donde se seca platos, ¿no? Y a veces no alcanza, ¿no? Y empiezan a poner un plato encima, una olla, una jarra, y se hace como una especie de montaña ya, ¿no? Donde todo está en equilibrio. Es decir, que las fuerzas se empiezan a equilibrar y todo se mantiene estático. O en reposo. Eso lo han debido ver varias veces, ¿no? O cuando acomodan cajas, una encima de otra, Entonces, lo acomodan de tal forma de que todo se mantiene estático, en reposo. Porque las fuerzas están equilibradas. Pero basta que exista un desequilibrio, aquella torre o la forma como han acomodado se viene para abajo. Entonces, ahí el sistema ya no estaba en equilibrio. Se ha desequilibrado y se viene todo para abajo. Entonces, si un sistema está en equilibrio, hay fuerzas que actúan para contribuir al derrumbe, por decir, y hay fuerzas que contrarrestan las fuerzas que están actuando, que ocasionan el colapso. Entonces, cuando las fuerzas resistentes son iguales a las fuerzas actuantes, entonces hablamos de que existe equilibrio. Bien. Otro término que vamos a definir es lo que es la fuerza. ¿Qué entienden cuando hablan acerca de la fuerza? ¿Qué diríamos que es la fuerza? Una vez. ¿Qué es fuerza? ¿Qué es fuerza? A ver, jóvenes, tienen que participar. ¿Qué nos referimos con fuerza? Una magnitud vectorial. Sí. Bien, ¿no? Entonces, podríamos decir de que fuerza es una acción. una acción que actúa en un cuerpo que da lugar a su movimiento. Entonces, una acción que actúa en un cuerpo que da lugar a su movimiento. Entonces, si no hay una fuerza, no puede haber movimiento. y generalmente la fuerza cuando hablamos de sus unidades se mide en unidades de peso. Por ejemplo, la más conocida es el kilogramo el kilogramo y la tonelada tonelada. Entonces, kilogramo vamos a representar con Kg y la tonelada con ton. ¿Sí? Entonces, hay también unidades como el newton. ¿Sí? Pero no nos vamos a ir a eso, vamos a ir directamente a kilogramos y a toneladas. Entonces, la fuerza se mide de esa forma. Otro concepto que vamos a estudiar es la estructura. Y este es un concepto importante. A ver, ¿qué se les viene a la mente cuando escuchan hablar de estructura? ¿Qué un conjunto de objetos que pueden formar algo? Bien, correcto. Todos los cuerpos jóvenes tienen una estructura. Por ejemplo, si hablamos de nuestra persona misma, o sea, hablamos de nosotros mismos, tenemos una estructura ósea que nos mantiene en pie. Y si ustedes ven una ilustración de un esqueleto, ahí ustedes pueden notar cómo están organizados los huesos. o sea, los huesos están empezando a organizarse de tal forma de que se tienen ahí los huesos con diferentes formas y todos empiezan a cooperar entre ellos a fin de mantener el cuerpo estable. ¿Sí? Si estudiamos el esqueleto por decir de un animal, también tiene una estructura. Entonces, de acuerdo a las funciones o capacidades del animal, se tiene una estructura. Hasta un insecto, ¿no? un insecto o un crustáceo y demás, también tiene una estructura. Entonces, esa estructura está adecuada a las funciones y capacidades de dicho organismo. Un árbol, una planta, en fin, todo ser vivo tiene una estructura. Ahora, si ustedes se fijan en las construcciones civiles, por ejemplo, ustedes han visto que antes de que le pongan ventanas, paredes a los edificios, primero se construye un esqueleto, ¿no?, del edificio, una estructura. Entonces, esa estructura está compuesta de qué? A ver, qué elementos tiene esa estructura o ese esqueleto de un edificio. A ver, jóvenes, participen, por favor. Los cimientos. Bien. Las fundaciones, ¿no? Las fundaciones, ¿para qué sirven? Sí, ¿qué sostiene? Distruyen la carga. Sí, eso. Entonces, esas soportan las columnas. Entonces, hay un sistema de columnas, ¿no? Y para que esas columnas no se vayan a un lado, o empiecen a pandear, porque son muy largas, tienen un sistema de vigas. Y las losas están apoyadas en un sistema de vigas. ¿Sí? Y la, y el sistema de vigas está apoyado sobre las columnas. Y todo el sistema de columnas descansa en las fundaciones, que pueden ser de diferentes tipos, ¿no? No es solo Zapata, ¿no? Hay muchas cosas, o diferentes tipos de fundación. Entonces, todo ese es el sistema, ¿no? A ese le llamamos estructura. Entonces, podríamos decir que estructura es un conjunto de elementos unidos entre sí. ¿Sí? Coma que interactúan, que interactúan por medio de apoyos y articulaciones. Bien. ¿Por qué digo esto? Porque todas estructuras tienen que apoyarse en algún lado. Toda estructura tiene que apoyarse en algo. Y para unir una viga y una columna, por ejemplo, si es una viga y una columna de madera, ¿cómo vas a unir una columna y una viga de madera? ¿Cómo? ¿Cómo se une eso? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cómo uniría una viga y una columna de madera? ¿Cómo han visto que se une eso? ¿Cómo chachos? A ver, Alejandro, ¿qué dices tú? A la columna podemos, si no estoy mal, se puede, con el fieso, se le puede soldar, con tornillos a la viga de madera. Eso. Hay que clavar, pues, jóvenes, ¿no ve? Hay que clavar, se pueden colocar una plancha, hacer agujeros, tanto a la plancha como a madera y empernar, ¿no? Y si es, por ejemplo, una estructura metálica, hay que soldar, pues, ¿no? O si no, colocar pernos, con ayuda de rigidizadores y demás, ¿no? Entonces, a eso lo llamamos articulaciones. Entonces, los tipos de elementos que forman parte de las estructuras son las vigas, son las columnas, ¿qué más? Hay los arcos, los pórticos, hay también lo que son las serchas y los cables. ¿Saben qué son las serchas? ¿Qué se le llama también armadura? A ver, Jonathan, que es una sercha. ¿Qué no sabes? Noelia. ¿Sabes qué es una sercha? Serían, es una estructura de fierros que van intercalados formando unos triángulos. Muy bien, eso es lo que ven en el techo, ¿no? Sí. Eso, eso es una sercha, ¿no? Eso es también una estructura, ¿no? Entonces, son elementos estructurales. Esas serchas pueden descansar sobre vigas, sobre columnas y forman parte de una estructura. ¿Sí? Entonces, también vamos a definir lo que son las articulaciones. Las articulaciones se refieren a uniones. ¿Sí? Uniones o nodos que unen a los elementos. Debo advertirles que mi letra es así como el médico, ¿no? o sea, todo, todo un garabato. Así que usen la imaginación. Entonces, las articulaciones se requieren a uniones que pueden ser rígidas o pueden ser móviles. por ejemplo, un elemento o una articulación rígida podría ser el soldado. A ver, cuando sueldas una viga y una columna, entonces es rígida, ¿no? ¿Por qué digo que es rígida? Porque si esta es la columna y aquí está la viga y tú agarras un fierro, que lo voy a hacer de otro color, y lo pones así, una plancha y lo vas soldando acá y lo sueldas aquí, entonces esto va a ser rígido. Ya no se va a mover, ¿no? Pero podría ser de que tú puedas unir esto de esta forma. ¿Por qué sí? Y acá simplemente coloques un pasador. ¿Ya? O sencillamente en vez de hacer esto, tú lo hagas pasar hasta aquí y coloques simplemente un pasador de tal forma de que esto está unido pero permite un movimiento. Entonces esto se llama móvil. ¿No? Están unidos, ¿no? No se separan pero dependiendo del tipo de unión puede ser rígida que no permita movimiento o puede ser una unión que permita movimiento. Y lo mismo puede pasar con los apoyos. ¿Ya? Hablemos acerca de los apoyos. Un apoyo vamos a definir como un dispositivo ¿Ya? Un dispositivo y esta palabra me gusta constructivo que permite sujetar la estructura sí con otro sistema para su reposo. Entonces este es un concepto importante ustedes han debido ver un andamio ¿saben lo que es un andamio jóvenes? ¿Han visto un andamio? ¿Dónde se suben? Sí esos cubos ¿no? que se arman donde se suben entonces imagínense esto este andamio está simplemente colocado sobre el suelo entonces lo que puedo hacer es empujar y esto se mueve ¿no? pero puede ser de que el andamio esté enterrado o sea que haya tenido que cavar y está adentro del suelo esto ¿no? entonces voy a poder mover esto entonces no se puede mover y por más de que empuje esto se va a deformar ¿no? pero no se va a mover entonces aquí le puedo llamar que es un apoyo móvil y este es un apoyo no móvil entonces ¿qué ha pasado? dependiendo del método constructivo se ha desarrollado un tipo de apoyo que puede ser sobre el suelo o puede ser enterrado ¿no? en el suelo entonces este tipo de apoyo sujeta a la estructura entonces ese es un concepto muy importante dentro de esta materia vamos a estudiar cuatro tipos de apoyo y esta tabla jóvenes tienen que aprenderse como la tabla de multiplicar ya este tipo de apoyo o una ruedita se llama un apoyo móvil y esto tiene dos grados de libertad es como si aquí tuviera rueditas entonces lo empujan y se mueve ¿no? tranquilamente tiene dos grados de libertad porque se puede mover en dos sentidos ¿sí? se puede mover en sentido horizontal ¿no? y también puede girar ¿sí? se puede mover así y se puede girar el otro apoyo que vamos a estudiar es el apoyo que se va a llamar fijo y este solamente tiene un grado de libertad o sea que solamente puede gira o sea que si pongo algo aquí arriba puede girarse en este sentido pero no se mueve horizontalmente ni se mueve verticalmente en este si pongo algo aquí encima por las rueditas se puede mover horizontalmente y este puede girar pero no puede ir hacia arriba ni hacia abajo ¿sí? otro este apoyo de acá que se llama el empotrado entonces cero grados de libertad o sea no permite que se mueva nada a ningún lado y hay otro que lo se llama así voy a hacer un mejor dibujo me gusta este que se llama la guía que tiene un grado de libertad si eso significa que solamente puede girar no ni siquiera puede girar estoy equivocado solamente puede ir en una dirección así ¿no? es más o menos como un tubo cuando tú pones un tubo encima de otro tubo entonces puede ir en una sola dirección entrar o salir ¿sí? entonces esos son los tipos de apoyos que vamos a ir estudiando ya ahí está la tabla más o menos completa de los sistemas de apoyo que vamos a ir a estudiar bien hablemos acerca de otra cosa que lo llamemos las cargas a ver ¿qué entienden esto por cargas cargas es el peso que se apoya sobre una estructura bien correcto han escuchado hablar acerca de lo que es carga muerta y carga viva se imaginan que que se refiere esto carga muerta y carga viva lo que la carga muerta es cuando colocas uno sobre otro y cada uno soporta el peso de así creo que la carga viva es las columnas y las vigas y no estoy mal bien es bueno que tengas una idea pero las cargas podríamos decir que son acciones si son acciones sobre una estructura cuando hablamos de carga muerta es el peso propio ya carga muerta es el peso propio imagínense una viga de madera entonces se ha hecho el cálculo estructural de esa viga de madera para que pueda soportar un peso de 500 kilogramos cuál sería la carga muerta y cuál sería la carga viva y no puede identificar cuál es la carga muerta y cuál es la carga viva a ver roxana te ubicas cuál sería la carga muerta y la carga viva de una viga que soporta 500 kilogramos según según yo sería la carga muerta sería los 500 kilogramos ya bien no no disculpe la carga viva sería su peso propio que no sabemos si la carga bien roxana gracias entonces la carga muerta jóvenes es el peso propio de la viga porque la viga tiene un peso no si ustedes tratan de alzar es pesado no si han alzado una madera grande es pesado no ese es su peso propio y la carga viva sería los 500 kilogramos que está soportando entonces podríamos decir que la carga es una acción que actúa sobre una estructura que ocasionan su movimiento ¿sí? entonces hay diferentes tipos de cargas vamos a hablar sobre las cargas puntuales las cargas axiales las cargas distribuidas dentro de las cargas distribuidas hay las uniformes y las no uniformes y también existe lo que es el tren de carga entonces tenemos que detallar cada uno de estos para poder hacer cálculo ya entonces no es suficiente con lo que estamos hablando pero vamos a ir detallando bien la siguiente clase jóvenes vamos a seguir con la teoría yo creo que hasta la mitad de la clase vamos a ir con la teoría y poco a poco nos vamos a ir metiendo a partir de la siguiente clase con ejercicios y vamos a ir viendo ejercicio tras ejercicio entonces de una vez vamos a empezar a cooperar a partir de la siguiente clase bien ahora necesito que prendan sus cámaras para sacar una evidencia por favor prendan sus cámaras quienes no hayan colocado presente deben hacerlo ya pero quienes ya lo hayan hecho no es necesario si no no voy a poder tomarles en cuenta en la asistencia bien esta clase va a estar grabada así que pueden consultarla cuando lo desee listo lo voy a subir al youtube y lo van a revisar cuando dispongan de tiempo ya les voy a dar a conocer más adelante el enlace bien jóvenes quedamos acá nos vemos la siguiente clase ya chau